¡Largaron la sexta carrera! Sale rápidamente a comandar el número 3, 7 vidas. Le tira un cuerpo de ventaja, perseguirlo por el lado exterior, la número 8, Roar Express. Tercer ubicación abierto, viene ganando terreno la número 10, Scrak. Cuarta ubicación a dos cuerpos y medio, se viene desempeñando la número 9, Alojamor. Dejaron atrás los primeros 400 metros de carrera y ahí lucha la delantera. Abierto el 10, Scrak, pequeña ventaja en el medio, se viene desempeñando el 8, Roar Express. Adentro la número 3, 7 vidas. Siempre al frente el 10, Scrak, pequeña ventaja en el medio, viene ganando terreno el 8, Roar Express. Hace lo propio adentro el 3, 7 vidas. Ya están en la recta final. Al frente la número 8, Roar Express. Mantiene pequeña ventaja, insiste arriba el número 10, Scrak. Tercera ubicación adentro, viene desempeñándose la número 3, 7 vidas. Vamos a los últimos 320. Ahí lucha la delantera. Por dentro la número 10, Scrak, pequeña ventaja. Viene ganando terreno la competidora número 3, 7 vidas. Hace lo propio por el lado exterior. La número 9, Aloha Amor. Van a enfrentar los últimos 120 metros finales. Por el lado exterior, el 9, Aloha Amor. Domina con cuerpo y cuarto. Mierman se accionará la número 8, Roar Express. 50 para el disco. La defensora del estudio, así se fue. Estiró cuatro cuerpos, de ventaja siempre el 9, Aloha Amor. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.